Soy el padre Willy Pernia, párroco de la Basílica del Espíritu Santo, donde habita la imagen sagrada del Santo Cristo del Rostro Sereno. Estamos comenzando esta celebración en este año, 413 años que celebramos, de la aparición del milagro sucedido allá en una aldea llamada Tarea. Estamos felices y contentos viendo el peregrinar, la alegría de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos enmarcando nuestra fe y fortaleciéndonos en un Cristo que nos ama y que nos ayuda a seguir adelante. De verdad que es muy emocionante ver la fe de la gente, que nos ayuda a nosotros como sacerdotes a seguir caminando por este sendero que el mismo Señor nos llamó para dar de lo que Él nos da a aquellos que lo necesitan. Están todos invitados a vivir estas fiestas. El próximo 23 de este mes vamos a estar trasladando la imagen al santuario, donde también seguiremos festejando esta aparición, este homenaje grandioso del Cristo del Rostro Sereno. Para el 6 de agosto, en esa solemne Eucaristía, vivir y seguir festejando con la Iglesia, con nuestra felicidad, la fe que profesamos. Les habla Víctor Sánchez, Coordinador General de la Cofradía del Santo Cristo. Quiero invitar al pueblo del Táchiri y de toda Venezuela para que celebren con nosotros los 413 años del milagro de Tadea. La festividad del Santo Cristo de la Grita, que es el patrono y protector, no solo del Táchira, sino de los Andes venezolanos y de toda Venezuela, abre sus puertas para que propios y extraños celebren con nosotros esta bonita festividad en honor al Hijo de Dios, porque el Santo Cristo de la Grita es el mismo Jesús. Así que, al igual que nuestro Santo Cristo con los brazos abiertos, los esperamos en la Grita, Atenas del Táchira, para que celebren con nosotros los 413 años del Santo Cristo del Rostro Sereno.